Que soy un monstruo infernal Te equivocas Soy el mismo demonio Hola, soy Goku Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video Se suscriben y activan la campanita de notificaciones A cambio de eso yo me quedare con el instante mas emocionante de la pelea La unica manera de ganar esta batalla es repirse o morir Haz vale que te prepares Ven Vengan ¿No? ¿No? Entonces a partir de algo Ahora debemos daré de lo que soy capaz. Prepárate para recibir mis verdaderos poderes. ¿Cómo lo hizo? ¡Puere ahora mismo! Vaya, vaya. Primero dijiste que ibas a darme un inmerecido porque nuestros poderes no se comparaban. ¿Acaso ya cambiaste de opinión? No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Porque ahora es mi turno de atacar! Y ahora, el golpe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo! ¡Denante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué poder indestructivo tiene? Ven viendo, si quieres pelear con todos los muertos, ¡de acuerdo! ¡Sí, vamos a pelear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Entre más peleamos allá, fin más fuerte se encuentre. Esa es la evolución. Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. Suertea, cuanto lo siento. Yo también estoy sofrendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Una pequeña demostración, señor? ¡Suscríbete al canal! Este tipo es increíble. Está más allá de mi nivel. Nunca pude quedarme en un solo nivel. ¡Aquí voy! Seguiré este camino hasta el final. El amor está en el corazón. ¡No, no, no! ¡No olvidaré quien soy! ¡Nos! ¡Aquí voy! ¡Gracias! Solo hay muerte No te quieras pasar de listo Es una verdadera lástima ¡Es un desgraciado infeliz! ¡Escúchame! ¡Te voy a aniquilar, insecto! ¡No se vayan a matar! ¡Vamos! ¡Nos hayaní no tenemos límite! ¡Y así es, usaré todo mi poder! Pues parece que han dejado ir lo más importante de su investigación ¡Ya perdieron la pelea! Se te olvida que siempre estoy listo y no pienso limitarme ¡Hora de pelear, Kakaroto! La muerte es como el viento, siempre la mirar La gente no deja de correr hacia mi espada Te daré la salida fácil Los tontos no tienen cura Bueno, si quieres te puedo aniquilar antes de que Kakaroto lo intente ¿Matarme? Puedes intentar, es solo la muerte ¿Pasa pelear? ¿No cambiaste de parecer? Nada serio, que sea rápido No comiences lo que yo terminaré ¡Gracias! 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 ¡The움 in the Battle! ¡Suscríbete al canal! 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 En eso vemos que Yukina era la única que estaba logrando soportar la resonancia Yagami, de esta manera la Sombra 1 aprovechó esa abertura para atacar, y finalmente Yukina deshizo la posesión de bestia para de esta manera salvar a sus amigos, ya que estaban siendo destruidos por el propio poder de Saru, además de que la Sombra 1 también les estaba causando bastante daño. Finalmente la resonancia se termina, de esta manera dejando bastante vulnerables a Yukina, Yu y Akuma. Yu y Akuma quisieron pelear por sus cuentas, pero obviamente la Sombra 1 era bastante poderosa para ellos dos peleando por separado, los cuales la Sombra 1 los dejaría fuera de combate en solamente un movimiento a cada uno. Finalmente vemos como Yukina ya se queda sin energías y sin esperanzas, pero justo a tiempo cuando la Sombra 1 iba a dar su ataque final para destruirlos a todos, en ahí vemos como la general de Leviatán finalmente interviene y entra al campo de batalla muchachos. Finalmente vemos lo tan esperado por muchos fans de la saga del Gran Kenny, finalmente vemos como las dos generales de Kitian Lei, las cuales son Yunli y Liang entran al cuerpo de Leviatán para de esta manera pelear junto a ella, y de esta manera Leviatán alcanza un gran poder, el cual es capaz de rivalizar con la Sombra 1. Finalmente vemos como la nueva Leviatán con los poderes de Yunli y Liang estaban siendo bastante poderosas y también estaban siendo capaces de someter a la Sombra 1, ya que de una manera increíble las generales de Kitian Lei eran capaces de hacer el genkai perfecto muchachos, el genkai perfecto que solamente Kitian Lei podía hacer, las generales eran capaces de emularlo. De esta manera Leviatán estaba sometiendo a la Sombra 1, Leviatán usó su lanza inmortal, de esta manera estaba sometiendo y por poco vence a la Sombra 1, justo en el último segundo cuando ya estaba por vencer a la Sombra 1, se termina la explosión genkai, de esta manera Leviatán cae sin energías nuevamente, en eso vemos como la Sombra 1 ya canta victoria, dice finalmente he ganado, finalmente no hay nadie que me pueda hacer frente en este reino. Desafortunadamente la Sombra 1 habló muy pronto, ya que en eso veríamos algo bastante inesperado muchachos, finalmente vemos como el gran Murasaki, el gran demonio Murasaki aparece en escena, de esta manera salvando a todos, obviamente la Sombra 1 le tiene un gran respeto, le tiene un gran miedo y respeto al gran Murasaki, de esta manera la Sombra 1 solamente acata las órdenes del gran Murasaki, le dice perdóneme gran Murasaki, me voy a retirar. Y en eso el gran Murasaki lo amenaza, le dice hazlo de una vez, de esta manera la Sombra 1 con un gran miedo se retira del lugar llevándose a su amo, a Sakurai. Debemos tener en cuenta que el gran demonio, el gran Murasaki es temido tanto por las dos familias del reino Heilan, tanto la familia principal como la familia secundaria le tienen un gran miedo y respeto al gran Murasaki. En esto vemos en un flashback como Daruma hace un trato con el gran Murasaki, le dice que yo voy a hacer lo que tu me pidas, pero por favor salva a mi familia. En eso vemos como el gran Murasaki acepta este trato, de esta manera el gran Murasaki hace un trato con Daruma para salvar a su familia. El gran Murasaki salva a todos, obviamente el gran Murasaki es tan poderoso y tan temido que no tuvo que mover un dedo, no tuvo que pelear, el gran Murasaki simplemente amenazó a la Sombra 1 y la Sombra 1 se fue. De esta manera vemos como el gran Murasaki si es un demonio de palabra el cual cumplió su palabra. Finalmente vemos como Daruma también quiere cumplir su palabra, pero el gran Murasaki lo lleva al abismo masacre. De esta manera el gran Murasaki le dice que tiene que salir con vida del abismo masacre. Si es que no sale con vida, el gran Murasaki volverá al imperio de Leviatán y va a masacrar a todos y va a matar a todos. Daruma no lo puede creer, dice que no, ¿cómo es posible eso? El gran Murasaki dice no, tienes que sobrevivir, caso contrario te puedes estar despidiendo de tu familia porque yo los voy a destruir en caso no salgas con vida del valle del masacre. Finalmente vemos como Daruma es despejado inconsciente por el gran Murasaki y finalmente abandonado en el valle del masacre. Finalmente vemos como el gran Murasaki va donde Erika Heiland y Kiri Heiland, el cual les dice, Acabo de dejar al demonio púrpura en el valle del masacre, espero que no tengan problema con esto. En eso vemos como Erika replica, le dice, no, ¿por qué hiciste eso? Debiste pedirnos permiso gran Murasaki. En eso vemos como Kiri Heiland dice, está bien, yo acepto su decisión. Fue un gran guerrero, Kiri Heiland ya estaba despidiéndose de Daruma porque pensaba que no lo iba a conseguir. En eso el gran Murasaki les dice que no deben subestimar al demonio púrpura. Y vemos que el gran Murasaki está apostando por la victoria de Daruma. El capítulo termina finalmente con Daruma despertando en el valle del masacre, finalmente viendo que todo a su alrededor y se siente en un gran peligro. En eso Saru le dice que despierte porque están en peligro como siempre. ¿Serán capaces Daruma y Saru de salir del valle del masacre con vida? Y wow amigos, tremendo capitulazo, sin duda alguna me gustó, me encantó. Ahora sí, sin más ilaciones, nos vamos directo al hipótesis número 1. En el hipótesis número 1 que tenemos muchachos, finalmente vemos como Daruma y Saru se enfrentan a las amenazas del valle del masacre. Muy posiblemente en el valle del masacre se encuentren bestias similares a Okami, ¿no? Similares a Okami, otro tipo de bestias salvajes, ¿no? Como lo había en el valle de la muerte en el imperio del Leviatán. Muy posiblemente Daruma tenga que pelear con todo para salir con vida de esta. Y también muchachos, muy posiblemente se viene el ascenso del gran Daruma, ya que obviamente si es que Daruma sale con vida del valle del masacre, no va a salir con las manos vacías. Daruma va a salir con más fuerza y más experiencia y más poder de este valle. Muy posiblemente logre superar la barrera del rey inmortal etapa 5 o 6 como la sombra 1. Ya que estamos viendo que en todo el reino Heilan solamente 3 personas han sido capaces de soportar el valle del masacre. Obviamente con Daruma van a ser 4 personas, pero yo creo y tengo bastante fe muchachos en que Daruma si va a lograr conseguirlo y al mismo tiempo se va a hacer más fuerte. Y muy posiblemente las técnicas o todo lo que llegue a aprender en el valle del masacre lo va a usar más adelante contra el reino Heilan. De esta manera Daruma va a lograr devotar al reino Heilan y finalmente va a lograr volver con su amada Leviatán para que finalmente todo vuelva a la normalidad. Y listo muchachos, entre el día lunes estaremos sacando otro video de más hipótesis y avances así como les gusta muchachos. Ahora si, sin más creaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Ya saben muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su teoría y hipótesis aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera todos podremos participar, todos muchachos. Ahora si, sin más creaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Empezamos esta sección con Edme Garto, saludos para Edme Garto muchachos, saludos, muchos saludos. Ok, acá respondiendo a la pregunta de Edme Garto que dice, la fusión de Daruma y Saru es perfecta, porque Saru ya tiene su guía que es Daruma y la fusión entre... Saru y Yukina no es tan poderosa puesto que no hay perfección en esa fusión. Al igual que sucedía con Getsuba-sama, así que Yukina crees que en poder de esta manera asombrosa jamás podrá crecer como lo hace Daruma. Además porque creo que ella no tiene el doble meridiano como lo ha despertado, como lo sucede a Leviatán, dices, ¿no? Ok, muchachos, ok. Contestando a la pregunta de Edme Garto, dice que Yukina no va a poder superar a Daruma porque no ha despertado el doble meridiano. Ok, bueno, debemos tener en cuenta de que Yukina es una hija híbrida de Daruma y de Nean, lo cual es una diosa bastante poderosa. Así que Yukina tiene el potencial necesario para despertar todos los poderes de Daruma y también los poderes de su madre Nean. Deben tener en cuenta eso. Si es que Yukina de momento no ha despertado el doble meridiano, tengan por seguro que lo va a despertar más adelante, ya que Yukina es hija de Daruma, del gran Daruma. Y si Daruma tiene el doble meridiano, pues obviamente su hija lo va a despertar tarde o temprano, muchachos. Tarde o temprano, Yukina va a despertar el doble meridiano. Así que de eso, pues, ni se tengan dudas, muchachos. Ok. Y también, vámonos con Fabricio Serachi. Dice, estaría bueno que aparezca Daruma y lo derrote como lo hace siempre. Después de todo, es el protector del reino de Leviatán y haría lo que sea para proteger a su madre Leviatán y sus seres queridos. Excelente, Fabricio Serachi. Saludos para Fabricio Serachi, muchachos. Saludos. Vámonos con Goku Tiorías DBS. Saludos para Goku Tiorías DBS también, muchachos. Saludos, muchos saludos. El gran Goku Tiorías DBS dice. Primero, ¿qué crack? Saludos. Bueno, tengo mi hipótesis que Kinkín y su hermano de Shiro. Harán la resonancia, pero le darán el portal a Yukina para que ella sea quien le diera la resonancia. Lo máximo que llega a Feiyo Inmortal de la etapa 4 o 5. Ya que es mucha exageración que el Feiyo Inmortal de la etapa 6 o 7. Si Daruma tuvo que absorber a varios inmortales ascendentes de la etapa 10. Y Feiyo Inmortal de la etapa 3 con la vención de la muerte. Y solo el Feiyo Inmortal de la etapa 3 o 4. Que Daruma es más poderoso que su hija y su compatibilidad con Saris mejora. Así dejando de lado, es solo a Sombra 1. Va a pelear contra Yukina. Estos se van a dar con todo hasta quedar agotados. O bien se llegan a escapar a su imperio. De Leviatán, que queda destruido por Kana. Lo destruiría al respecto que los guardianes de Kitian Lei no van a desaparecer ya que son espíritus. A lo cual solamente Daruma y Saru podrán hacerle su cuerpo a Shiro, ¿verdad? Su cuerpo a Shiro Yagami. Será un genio. Pero no creo que hacer un cuerpo al menos de que el Gran King nos sorprenda. Daruma le tocaría entrenar muy duro. Ya siendo que lo están dejando muy atrás. Hasta su Shiro. Yu le gane en poder. No hace falta que alguien también le gane, como su hermano. Daruma sí o sí deberá entrenar muy duro para llegar a fin de mortal de etapa 3. En estado base. Para que incremente más la posesión de bestia con su martillo Keiju hará temblar a ambos reinos. Tanto el de Kiri como el de su primo. Hasta los padres de ambos reinos temblarán. Excelente. Goku Teorías de EBS. Saludos para el Gran Goku Teorías de EBS, muchachos. Saludos. Muchos saludos. Ok. Aquí dice el Gran Goku Teorías de EBS de que efectivamente una vez que Daruma llegue al inmortal en etapa 3, pues uff, va a ser una bestia, ¿verdad? Ok. De momento Daruma pues solamente ha llegado al inmortal, pues no, al ascendente etapa 9, ¿no? En su estado base. Lo que necesitamos es que Daruma llegue en su estado base al Rey Inmortal etapa 3 como mínimo. Además de que le dijo el Gran Saru de que para crear un cuerpo o para preparar el martillo pues se demora bastante, ¿no? Es cuestión de días. Pero la posesión de bestia solamente la puede tener activada una hora a lo mucho, así que sacan sus conclusiones, muchachos. Ok. No creo que esto, ¿no? Yo creo que para que Daruma pueda crear los cuerpos y también preparar el martillo va a tener que, que esto, ¿no? En su estado base va a tener que llegar al inmortal etapa 3 o al Rey Inmortal etapa 4 como mínimo para que pueda recrear el martillo que hay, ¿yo? Y también los cuerpos de las generales va a tener que llegar al Rey Inmortal etapa 7 también como mínimo. Vamos con Alfonso Hernández. Yo pienso que Yukina va a devotar a la Sombra 1 y si Yukina también fue a tocar a por él, el ser que le recogió a Shiro. Entonces Yukina también viene de su poder y va a devotar a la Sombra 1. Excelente, Alfonso Hernández. Saludos para Alfonso Hernández, muchachos. Saludos. Muchos saludos. Vámonos con Ricardo Cruz Frías. Dice, ¿el por qué Yukina no puede lograr ese peleador etapa 5? Es porque ella fue entrenada por su padre. Le explicó cómo peleaste en fuerza sin usar la fuerza. Daruma le explicó cómo pelea. Yukina, ¿sabes cómo lo hace su tío Yuk? Excelente, Ricardo Cruz Frías. Saludos para Ricardo Cruz Frías, muchachos. Muchos saludos. Excelentes hipótesis. De hecho, sí. Debemos tener en cuenta que Yukina, pues ahora con la resonancia, es la... ¿Cómo se llama? Yukina es el corazón. Yukina es el corazón de la técnica de resonancia. Ya que todos sabemos que Yukina tiene a Saru en su interior, ¿no? Y pues al tener a Saru, pues Yukina va a ser el corazón del equipo de resonancia. Ya que ella es la que va a aportar más poder, incluso también con su bestia van a aportar más poder. Y de esta manera, pues, la resonancia va a ser incluso más poderosa. Muy posiblemente lo denigualar, o hasta devotar al rey inmortal de etapa 5, ¿no? A la sombra 1. Muy posiblemente pase eso, muchachos. No digo que no, pero es una gran posibilidad. Vámonos con Alexito Khan. Saludos para el gran Alexito Khan, muchachos. Saludos para el gran Alexito Khan. Tiempo que no lo vemos por aquí. Sí, Alexito Khan, ¿qué te pasó? Ok, dice. Gracias, crack, por el excelente video de teorías de fans. Yo digo que con la profesionalidad de Yagami puedan contener a la sombra 1, y a Shirou y Libertán le darán una píldora sanadora, ¿no? Para recuperar sus energías. Y Daruma le hace cuenta de que Yukina está perdiendo iría al reino y dejará un clon al reino Kiri para que se den cuenta que salió de ese reino. Saludos, mi vegeto. Excelente, Alexito Khan, saludos. Muchos saludos para el gran Alexito Khan, muchachos. Vámonos con Maldon Velázquez. Vegetto, sin duda, sigo esperando que Shirou es un gran guerrero, así va a tener el poder de Yukina. Yagami tendrá el 100% o es más menos del 50% del poder. Saru de Daruma es descomunal, entonces Daruma será extremadamente fuerte y se volverá más dominante e inteligente. Creo que Shirou crecerá más y ganará. Excelente, Maldon Velázquez. Saludos para Maldon Velázquez, muchachos. Saludos, excelentes teorías. Vámonos con Techpack Gamepack. Dice, la funcionanza de Yagami sería igual y un poquitín más poderosa que la sombra 1. Acuérdense que cuando fueron a la pelea con los ancianos, Yukin y Daruma impactaron las villitoras a las matriz del espacio. Así es que Yukin, si es muy compatible con Saru, aparte de que ella es una género en el combate, aparte de que Yuya Gami también podría tener a Saru Kanam, sí, por lo tanto esa funcionanza será muy poderosa. Para mí que la funcionanza va a ganar sin intervenir Daruma. Excelente, Techpack Gamepack. Saludos para Techpack Gamepack, muchachos. Vamos con Walter Himberler, el cual dice, Saludos, amigo Vegetto. Yo creo que Yukina con la resonancia y Saru al 100% le dará una buena pelea a la sombra 1. Y quizás puedan vencerlo. Tampoco creo que Daruma aparezca por más que quiera, ya que Kiri y su hermana se darán cuenta que no está bajo su poder y lo podrían matar. Excelente. De hecho, sí. Daruma tiene que tener mucho, mucho cuidado, muchachos. Ya que si es que se llegan a enterar Kiri o su hermana Erika de que Daruma ya se ha liberado del control, pues muy posiblemente podría ser algo bastante... ¿Cómo se llama? Algo bastante... No sé, cuela de control, ¿no? Y yo en verdad dudo mucho que Daruma pues pueda vencer a Kiri y a Erika con sus transformaciones, ¿no? Ya que Kiri se transforma y Erika también se puede transformar. La transformación de Erika es una transformación fea por lo cual hemos comentado previamente. Es por eso que Erika busca unas píldoras para camuflar su transformación. Así que yo creo que... No creo que esa transformación pues simplemente sea estético, ¿no? Muy posiblemente Erika con la transformación supere al Rey Inmortal de la etapa 6 o 7 o 5, muchachos, no sé. Y Kiri Heilan pues también supere a la etapa 6 de Rey Inmortal, posiblemente, muchachos. Ya que están hablando que esa transformación es bastante poderosa. Ok. Vámonos con Vandal Cortés. Saludos, compañero. Mi teoría es que la princesa de Lebetán va a despertar su duro en el mediano y va a recuperar su verdadero poder para hacerle frente a la sombra excelente de Vandal Cortés. Saludos. Vámonos con Gigi Yagami. Como ya dije en el video anterior, yo considero que Yukina Yuji y el hermano Shiro no van a poder derrotar a la sombra 1. Como muchos les van a dar el poder muchos problemas y que Daruma va a intervenir dejando un pleno de sombra en el reino Heilan. Llegando a enfrentarse a la sombra 1 y lo haga escapar esta vez, tal vez con una posición de Vez. Excelente. Gigi Yagami. Saludos para Gigi Yagami, muchachos. Vámonos con Gustavo Torres. Yo creo que van a llegar a la etapa 4 con la resonancia. Igual que van a hacer en la pelea ya que son tres gen... Excelente Gustavo Torres. Saludos para Gustavo Torres, muchachos. Saludos. Vamos con Juan Diego Villamar. Saludos, VJ25. A mi parecer, Kenny al final del capítulo dijo que los tres tocaron la cabeza de Saru y que se prepare para el poder de tres hormigas. Ok, esa parte también me dio un poco de risa ya que la sombra 1 está muy confiada de su poder. La sombra 1 está muy confiada de su poder y eso podría ser su perdición, muchachos. Hemos visto previamente que las personas que son excesivamente confiadas en la saga de Kenny son las primeras en caer. De hecho, Daruma antes, cuando era más novato pues se enfrentó a un... Cuando Daruma aún era güey emperador de las nueve estrellas se enfrentó a un inmortal de etapa 3 y este güey estaba bastante confiado, ¿no? El inmortal de etapa 3 estaba bastante confiado y Daruma pues aprovechó esa confianza para aplicarle el Power Prison de esta manera pues equilibrar más la balanza a su favor, ¿no? Y de esta manera ganarle. Y pues yo digo que algo así podría pasar en este caso, muchachos. Ok. Vámonos con Miguel Santiago. No sería ilógico que las tengan ellas ya que claramente se confirmó con el mensaje que dejó Kitty Anlei a Leviatán donde estaba era el lago del Valle de Daní donde Shiro la vio y confirmó que Daruma y él también sentía algo en ese lago. Shiro, a pesar de haber estar ahí no la sacó porque no puede. Su cuerpo sería desintegrado. Solo Daruma sería digno de obtenerla. Excelente, Miguel Santiago. Gracias. Saludos para Miguel Santiago, muchachos. Saludos para el Tito Vázquez, muchachos. Saludos. Ok. Para más adelante puede que Goku recusara el cuerpo de Saru y recupere su 100% de poder como digo que va a tener su cuerpo el poder de Saru en lo mediano, el más espiritual la cual podría almacenar Saru el poder y acompletarle 100% la técnica de Saru y Goku. Excelente, Tito Vázquez. Saludos para el Tito Vázquez, muchachos. Saludos. Excelente comentario y excelente hipótesis del gran Tito Vázquez. Vamos con Gilberto, perdono, dice Entiendo que a Kenny que tenía que darle más protagonismo de Shiro Yagami y estuvo épico ese partido. Excelente, de hecho sí, o sea hemos visto como Shiro Yagami pues hizo su aparición, ¿no? Su gran aparición de gala y pues obviamente si hace una aparición tan asombrosa como esa definitivamente pues esa aparición tan asombrosa tan exquisita como se podría decir pues no debía ser desperdiciada. Me gusta bastante que el gran Kenny haya sabido esto, ¿no? Incorporar las apariciones las peleas de Shiro Yagami y sus escenas bastante épicas, ¿verdad? Y pues él sí lo supo acomodar obviamente sin quitarle más ¿cómo se podría decir? Sin quitarle el sazón a la trama, ¿no? Ya que hay algunos que a veces se quejan, ¿no? Por ejemplo cuando antes el gran Kenny sacó un capítulo exclusivamente para Leviatán pues había muchos fans que se quejaban ¿no? ¿Por qué sacaba Leviatán? ¿Queremos ver a Daruma? No, pero en esta ocasión el gran Kenny sí supo ¿cómo se llama? Sí supo manejar, ¿no? Este tipo de situaciones y de esta manera sin intervenir mucho a la trama pues le dio un gran protagonismo a Shiro en todo el capítulo y obviamente eso pues se agradece bastante, ¿no? Y pues aún así no dejó de lado a Daruma ya que Daruma sí salió aunque sea poquito tiempo pero ese poquito tiempo pero ya salió Daruma salió a dar su opinión, ¿no? sobre la pelea Excelente Vámonos con Gonzalo Ñaupa Ok El que gritó la piedra Ok, excelente Vámonos con Richard Javier Buñay Cujilema Saludos Vegetto mi opinión es que tiene con la fusión esa que será el poder enorme Ok para poder rivalizar y es más que suficiente para deportar el fin inmortal ya que una vez Daruma le dijo en la guerra de las sextas a su hija que ella tenía el poder y el potencial de superar Excelente Richard Javier Ok, muchachos se nos está acabando el tiempo vamos a mandar saludos, muchachos saludos solamente ya enviamos saludos, muchachos Vamos con Javier Carlo Gabriel Carlo Fernando Vázquez Rodolfo Flores Aldama Jair Rodríguez Ricardo Cruz Juan García Saludos y corazones para Juan García Jaime San Agustín González Iván Hernández Richard Santiago Saludos Muchos saludos Anderson Vey Jocelyn Miranda Ciro Pérez Ortiz Acuari Mondes Jason Orejuela Edwin Scalante 2 Fernando Figueroa Valentín Cruz Acuas Antes de irnos con las hipótesis y avances lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte final de lo ocurrido en el capítulo anterior Comencemos El capítulo termina con Shiro y Sakurai quedando en un aparente empate, muchachos Finalmente vemos como esta batalla por fin ha llegado a su fin Desafortunadamente, chicos vemos que Shiro Yagami está sin energías ya no puede pelear ni siquiera puede moverse y justo cuando Ryoma estaba a punto de darle el golpe final a Sakurai vemos como interviene un oponente bastante poderoso el cual se llamaba La Sombra 1 La Sombra 1 tiene el poder de un rey inmortal etapa 5 aparentemente es muy poderoso y viene con la intención de secuestrar a Shiro Yagami para hacerle un esclavo más de la hermana de Sakurai en eso vemos Shiro como se niega y La Sombra 1 opta por destruir a todo el imperio de Leviatán en eso vemos como finalmente llegan los refuerzos los cuales son Yukina Yu y Akuma los cuales están dispuestos a pelear con todo entre ellos tres usan la resonancia Yagami llamada el Osado Púrpura serán capaces Yukina Yu y Akuma usando la resonancia Yagami serán capaces de vencer a La Sombra 5 ok muchachos sin más dilaciones nos vamos directo a la hipótesis número 1 en la hipótesis número 1 que tenemos muchachos tenemos el gran poder de Yukina finalmente vemos como Yukina está uniéndose en la resonancia Yagami todos sabemos que el poder de Saru es bastante latente en Yukina y en palabras del gran Kenny Yukina tiene el 100% del poder de Saru a diferencia de Daruma pero obviamente muchachos no vayamos a confundir el potencial de Daruma con el potencial de Yukina ya que en palabras del gran Dikasti nos dice que el potencial de Daruma es más que el potencial de Yukina aunque Yukina tenga el 100% del poder de Saru Daruma va a poder sacar más provecho a su 15% porque Daruma tiene más compatibilidad con Saru así que en palabras del gran Dikasti el 100% del Saru de Yukina sería equivalente a un 40% del poder actual del Saru de Daruma así que muchachos si es que Yukina logra usar el 100% del poder de Saru solamente sería como un equivalente al 40% del poder del Daruma actual usando el poder de Saru en un 40% así que muchachos en esta hipótesis veremos como la Sombra 1 tiembla tiembla ante el poder de la resonancia de Yukina y de estos 3 grandes guerreros los cuales son Yukina Yu y Akuma ya que Yukina cuenta con el poder de Saru muy posiblemente esta fusión multiplique los poderes de la resonancia de estos 3 y finalmente logren vencer a la Sombra 1 o ya de plano queden en empates con la Sombra 1 así que sin más dilaciones muchachos nos vamos directo al hipótesis número 2 en la hipótesis número 2 que tenemos muchachos finalmente tenemos el escape de Sakurai hemos visto previamente como Sakurai salvó de morir justo a tiempo cuando la Sombra 1 intervino ya que Ryoma tenía toda la intención de matar a Sakurai pero justo en eso intervino la Sombra 1 y como la Sombra 1 intervino muchachos finalmente vemos como Sakurai salvó de ser asesinado a esto muchachos finalmente podemos deducir que el gran Kenny si quiere que Sakurai permanezca con vida aparentemente el gran Kenny aún tiene grandes planes para Sakurai es por eso que no creo que muera muchachos en esta pelea así que yo creo que Sakurai de alguna forma u otra va a escapar va a escapar del campo de batalla para de esta manera pues seguir viviendo y de esta manera volver con más fuerza ¿verdad? yo creo eso muchachos así que sin más dilaciones nos vamos directo al hipótesis número 3 en la hipótesis número 3 ¿qué tenemos muchachos? finalmente tendríamos la intervención de una de las generales de Kitian Lei en los últimos capítulos hemos visto como una voz empezó a hablar desde la distancia esa voz decía que tenía la pierre hexagonal y de esta manera pues se detuvieron los ataques al imperio de Leviatán muy posiblemente la pierre hexagonal se encuentre en manos de una de las generales de Kitian Lei así que muchachos poco a poco estamos notando como las generales de Kitian Lei están apareciendo o sea están dando indicios de vida o sea no están muertas muchachos como ya lo dijo el gran Dikasti las generales de Kitian Lei no están muertas simplemente están recuperándose ya que están muy cansadas de una previa pelea que han tenido aunque muchachos ya pasó mucho mucho tiempo desde que nos mencionaron a las generales de Kitian Lei así que muy posiblemente ya sea hora de que aparezcan ¿verdad? finalmente van a dar a conocer su forma como son realmente y lo demás ¿verdad? hemos visto previamente en los flashbacks como son las generales de Kitian Lei pero a lo que yo me refiero es que se muestren tal y como están actualmente ¿verdad? o sea de momento no sabemos como son actualmente o sea no sabemos si es que están en forma física o están en forma espiritual yo creo muchachos que las generales se encuentran en forma espiritual muchachos ¿por qué? porque si se encontraran en forma física otra sería la cosa muchachos ya hubieran aparecido hace mucho pero no aparecen precisamente por eso porque solamente están en forma espiritual y como están en forma espiritual pues no pueden intervenir y tampoco pueden atacar ya que un espíritu no puede golpear ¿verdad? un espíritu no puede lanzar ni ataques de energía ni nada más bien podrían volver de alguna forma u otra muchachos esto sería también otra hipótesis es que volverían así como los espectros ¿verdad? si acuerdan en los espectros con los que pelea Shiro y Daruma previamente esos espectros pues son solamente entes que solamente tienen un átomo de esto ¿no? de cuerpo físico solamente un átomo de sus cuerpos es físico y lo demás todo es espiritual posiblemente las generales de Kitianlei podrían volver así ¿verdad? o sea solamente un átomo de ellas sería cuerpo físico y el resto de su cuerpo pues sería de forma espiritual yo creo muchachos que esa sería luego una de las maneras por las cuales podrían volver otra manera de las cuales podrían volver muchachos también sería que Daruma cuando ya sienda a Rey Inmortal etapa 6 o 7 pues les pueda reconstruir un cuerpo a Saru y también a las generales también sería una gran posibilidad muchachos yo digo que sí pero bueno muchachos eso sería todo de momento ahora sí sin más relaciones nos vamos directo a las teorías y hipótesis de fans ya saben muchachos si quieren participar en esta sección lo único que tienen que hacer es dejar su teoría y su hipótesis aquí abajo en la cajita de comentarios de esta manera todos podremos ¡Suscríbete al canal!